Invicto. Esa es la palabra que define el desempeño de la selección de Venezuela en la fase de grupos de la Copa América Centenario, que ya está entrando en su etapa de definición. Aunque sufrió bastante en gran parte del duelo, la Vinotinto sacó un empate 1-1 frente al seleccionado de México en el cierre del grupo C. Por diferencial de goles, el tri quedó como líder del sector y Venezuela segunda. Los de Rafael Dudamel salieron decididos a vencer a su rival desde el Vamos y apenas al minuto 10 consiguieron la alegría. Cuando en un tiro libre, Cristian Santos le sirvió de cabeza un balón al defensor José Manuel Velázquez, quien con una espectacular tijera rompió el arco mexicano. Con la anotación, el tri ganó en intensidad y arropó a los venezolanos. De tanto intentar, fue al minuto 80 que lograron el ansiado empate, gracias a una gran jugada de Jesús Manuel Corona, quien dejó en el camino hasta 5 jugadores de Venezuela para luego definir. En los cuartos de final, casi con total seguridad, la Vinotinto se verá las caras con la Argentina de Messi. En el otro duelo de la noche, Uruguay se despidió goleando 3-0 al seleccionado de Jamaica. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poitos, por minuto.